Estamos arrancando en esta actividad desde Los Ángeles, estamos en la zona de Montebello realizando estos estudios de metafísica con el grupo que se ha ido fundando desde el año 2017 con actividades en diversas zonas de esta metrópoli y todo con el objetivo de reconocer la presencia de el Cristo, la presencia divina o la presencia de Dios en nuestra vida eso se conoce como el Cristo o como el ser interior ¿De qué estamos hablando aquí? Que nosotros tenemos a Dios dentro eso es una gran revelación que dio Jesús incluso reconociendo las escrituras de Isaías viejísimas, pero por eso le hicieron lo que le hicieron a Jesús porque era un revolucionario, incluso en nuestros días estamos hablando de una revolución saber que tienes a Dios dentro, porque eso implica que tú eres Dios y metafísica es el estudio que te enseña a expresar a Dios en tu día a día, en tu vida sacar ese Dios que tienes dentro es vital en nuestra existencia en los momentos en los cuales nosotros tenemos y por eso ustedes van a ver la cruz de Malta la cruz de Malta representa el cuaternario inferior o los cuatro vehículos inferiores, las cuatro envolturas que tenemos acá, física, mental, emocional y etérica y todas ellas apuntando como una flecha hacia la conciencia divina que está representada con el corazón el átomo maestro incendiándose en tres estados de conciencia que es el estado crístico entonces vamos nosotros a ver que dentro de ese átomo pues se guarda toda la sabiduría todo el poder pero es un átomo que está en semilla y es necesario cosechar es necesario expresar es necesario manifestar estamos aquí para lograr esa realización divina física y tangiblemente en este mundo es muy importante ese proceso o ese proyecto de en el cual todos nosotros nos encontramos porque es en realidad lo que vinimos a hacer acá a tener conciencia de todo lo que en verdad somos y Dios reconocer a Dios en todo esta actividad se titula Dios siempre presente Dios es presencia eso quiere decir que Dios es aquí ahora hoy en este instante solamente Dios existe en el presente Dios es el presente también en español reconocemos la palabra presente como regalo y entonces cuando nosotros el día de hoy pues es un presente que estamos recibiendo gratuitamente ¿quién pago por estar acá? en el mundo nadie siempre les digo y todavía nos quejamos si estamos de gratis como dicen de allí estamos de pues sí de gratuitamente y cuando recibes algo gratis no te puedes quejar dirían verdad limosnero y con garrote y eso hay que pensarlo desde el punto de vista de este instante en el cual nos encontramos no nos podemos salir de Dios no tenemos que firmar en ningún sitio para estar con Dios oigan bien no tienen que asociarse a alguna religión a alguna filosofía nadie firma carta de entrada a la metafísica por lo tanto tampoco hay carta de salida ¿por qué? porque todos hemos estado siempre dentro de Dios tú no tienes que necesitas un permiso de nadie para estudiar de Dios para hablar de Dios para juntarte con personas que hagan y que hablen de Dios entonces eso es prácticamente un reconocimiento a aquellas personas que se creen metafísicos ¿qué pasa? que luego dejan de serlo porque un día se creyeron y luego pues van a dejar de creerse también porque no es un club no es un punto donde entras y sales Dios y la vida Dios es lo más metafísico que está en nosotros en él vivimos está nuestro ser y estamos envueltos de su presencia todo el tiempo el gran error de la humanidad y por el cual han ocurrido tantos tantas situaciones discordantes es por creerse separados de Dios y el hombre se inventó algo llamado pecado ¿para qué? para separarse a gusto de Dios como estoy como estoy mal pues por eso este me separo de Dios pero es pura en México le decimos chaqueta mental es puro mojón mental es puro invento de la mente separada que se quiere separar y hasta creó personajes ¿verdad? el diablito el chamuco este y así se ha creado la ilusión de vivir fuera de y con eso el ser humano vino pues obviamente la caída la caída del ser humano tiene que ver con esa separación esa creencia de que se puede uno salir de Dios y no es así para eso por supuesto hay que ver al Dios que no existe el Dios que no existe castigador el vengativo así como les he contado estas historias ¿verdad? que más parecen anécdotas el padrecito que tenía los textos sagrados y que dijo ah no adulterarás pues como yo no puedo pues nadie puede entonces no fornicarás y cambió el verbo adulteró el verbo adulterar para su conveniencia y así todos me perdonan usan a Dios para lo que les conviene no quieres que haga alguien algo y dices es que Dios te va a castigar y tú eres el que no quieres que esa persona haga algo es una herramienta de dominio usar a Dios para dominar a los otros y es la historia del mundo para sacar la verdad júralo por Dios entonces ¿de qué estamos hablando aquí? por supuesto de que hay personas que con base en eso se han vuelto ateos y la metafísica los apoya y los respeta ¿por qué? porque tienen razón en no creer en un Dios vengativo en un Dios este condenador en un Dios castigador nada de eso eso no es verdad si en algún momento a nosotros nos dijeron alguna de ese tipo de ideas tienes que hablarle esa idea dentro de ti o a ese momento en que te la dijeron y decirle no lo acepto lo conjuro a desaparecer entonces es así ¿verdad? eso no existe y no hay que creer en ese Dios lo que sí existe por supuesto es la conciencia o el entendimiento de eso que llamamos Dios y eso como nos dice el profesor Sedeño toma años toma años entenderlo y toma años expresarlo toma lo puedes hacer desde el primer momento que estudias metafísica pero eso es un proceso consistente del día a día porque nunca nos separamos de él y el trabajo de nuestro día es ver hoy como me voy a juntar con Dios como voy a hacer yoga esa es la definición de palabra yoga como me voy a fusionar con Dios todos los días tendríamos que ver como juntarnos con Dios a pesar de todo dice el mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y cuando amas a alguien quieres estar con él para arriba para abajo para un lado para el otro en todas las cuestiones en realidad allí está esta práctica de la presencia de Dios es la llave de oro en metafísica elevar la conciencia y tener la mente siempre en alto para estar con Dios todo el tiempo Dios hace que todo funcione de maravilla Román entonces resumidas cuentas todo es como en lo que estamos aquí viviendo es como una ilusión óptica y solamente estamos aquí como en un desarrollo para nuestra alma o sí totalmente lo que sucede acá es que nosotros tomamos cuerpo físico para desarrollar la conciencia de Dios en lo más 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 recóndito de la vida en el extremo más lejano que podemos estar aparentemente de Dios estamos en el punto ya más lejos no se puede estar pero sucede que en el principio de polaridad nos dice que los dos polos se tocan entonces Dios que es lo más 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 metafísico que existe en este mundo es lo más 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 físico que existe como así Dios es todo en todos y ese es nuestro gran trabajo como nosotros pasar de tener esa idea de Dios a tener a Dios manifestándose en nuestra vida en nuestros asuntos en nuestras palabras en nuestros decretos en nuestras miradas en todo lo que nosotros vivimos y eso es que conlleva entendimiento conlleva comprensión Dios nunca se ofende los que han hecho bromas de Dios quedan libres pero yo de niño decía me contaron unos chistes re buenos de Jesús y yo los repetía y yo decía pero dentro de mí que se me perdone si este chiste ofende ofende a Jesús pero hoy ustedes saben que eso no existe entonces Mary Hill liberada liberada de todos los chistes aprovechando estaba Jesús en la cruz y entonces de un lado estaba Juan y del otro lado estaba Pedro y les dice Jesús Juan Juan acércate y decía no puedo padre y Pedro 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 acércate no puedo padre pues no salen en la foto Jesús salió solito en la foto Minerva está gracioso la última cena Jesús por los apóstoles alguien de ustedes me va a besar y me va a traicionar tú Pedro no padre yo no sería capaz tú Marcos no yo no sería capaz tú este aquí está me viene el nombre de apóstol Tomás ¿quién? Tomás tú Tomás me dice Tomás no padre tú Judas pues yo sí te traiciono pero el maricón es Juan y así me la pasaba imagínense de niño Dios no se ofende los maestros no se ofenden ellos se lo pasan por el arco del triunfo todos estos asuntos dice Connie Méndez que lo que valoran los maestros de los chistes es el ingenio que ellos este en realidad entre sean si son picosos o no picosos los chistes lo que valoran ellos es el ingenio detrás de ellos entonces está allí hasta en la mierda está Dios fortísimo Dios no se ofende por nada de eso porque está más allá de cualquier idea ¿verdad? no se le puede hacer daño nunca no se le puede insultar no se le puede enfadar todo eso se queda en este plano se queda en esta idea se queda en este mundo no pasa más allá hay que entender todo ese sistema donde incluso nosotros al tener nuestra presencia divina nada de lo que hagamos va a dañar la presencia yo soy se daña la personalidad se daña el cuerpo se daña lo que queda en este mundo pero tu presencia divina se mantiene siempre intacta inmaculada sin ningún daño sin ninguna ofensa entonces allí está la manipulación ¿verdad? de todas esas cosas justo para dominar a los otros y una persona le atribuye sus defectos a Dios una persona quiere inculcar sus prejuicios e ideas en nosotros entonces crea sistemas de creencias de acuerdo a lo que él cree y lo que le conviene y así pues se daña todo eso hay un documental muy reciente en Netflix seguramente lo habrán visto por allí de una secta que se fundó en algún país del cual no voy a mencionar y en este caso pues el pastor empezó a decir pues ¿saben qué? de aquí nadie en este pueblo solamente se profesa esta religión nadie puede salir y empezaron a trabajar y a llevarse allí dentro de todo entonces ese pastor decidía con quién casar a cada uno de los de la de la congregación y entonces este pues prácticamente él dominaba allí a todos les ponía ya saben el pecado el perdón él decidía todo lo que iba a hacer allí y se volvió millonario porque toda la gente allí tenía hectáreas de terreno y todo eso lo trabajaban para la iglesia para lo que él hacía y pues era una congregación pero que nunca veía que había afuera el asunto puede decir pues hasta ahí estaba todo bien porque tenían su orden no puede decir ¿cómo es que su orden? pues si así vivían y ya el asunto es cuando uno de sus hijos este pastor fallece y uno de sus hijos se queda a cargo pues ha expulsado a todos los hombres y este ha comenzado una situación de red de trata de blancas o sea de mujeres con toda la gente de su congregación por supuesto ahí ya se pueden imaginar todo lo discordante ya donde llevó todo ese asunto y Dios no tiene nada que ver con eso porque Dios no está en una religión en seguir a alguien en un sistema de creencias Dios es la vida Dios es vida y Dios se encuentra en todo lo que tiene y expresa vida en los distintos niveles en lo que eso está y entonces las personas hablan de venganza y enojo porque ellos son así malhumorados pero Dios no se daña por eso la vida a que esas cosas existan la vida no desperdicia nada y la vida sigue evolucionando sigue manifestándose sigue expresándose y ustedes saben que la naturaleza es la primera que expresa Dios ¿por qué? porque no tiene cuerpo mental porque no le mete mente no está este elucubrando mentalmente como el ser humano por eso el ser humano se sale tanto de su aspecto divino porque se la pasa con rollos mentales con situaciones que no tienen nada que ver con el bien Dios es el nombre de Dios Dios lo dio yo soy lo que es eso lo percibió Moisés y lo percibió yo soy lo que yo soy yo soy todo lo que es esta bandera es la mesa es Dios es todo lo que existe es y Dios es todo lo que es entonces realizar a esa presencia en nosotros en nuestra vida en lo que es es el objetivo de todo esto es el objetivo del estudio y es el logro de la conciencia para que es cada cosa y usarla divinamente con un propósito de alimentar esa conciencia de nueva de nueva cuenta Dios se da para que Dios se alimente y Dios se dé de nueva cuenta como así nosotros somos Dios el sol salió Dios se dio a través del sol a nosotros nosotros salimos recibimos rayos del sol nos comimos unos tacos nos comimos recibimos Dios nos alimentó y luego nosotros salimos a construir amar a bendecir a ayudar a perdonar a liberar a dar a Dios y el que lo recibió bien y el que no también porque después Dios nos vuelve a dar en un proceso consistente digamoslo así de manifestación y manifestación luego nos vamos a dormir y ya nos regresamos otra vez con Dios a regenerar la batería y así por supuesto un día a la vez vamos ganando conciencia y dices hoy descubrí que Dios estuvo en el perdón a este ser y hoy descubrí que Dios estuvo en la tranquilidad que viví y te vas dando cuenta y vas diciendo Dios Dios vas llenando tu vida tu conciencia tu entendimiento de Dios cada vez más y un paso dado en el estado de conciencia divino se queda contigo y eso por supuesto rompe cristalizaciones muy interesante todo ese propósito ¿verdad? como Dios se expresa a través de nosotros uno siente a Dios con las personas con las cuales conviven con los amiguitos metafísicos uno dice ahí está Dios en medio de todos como dice haciendo trenecito ¿verdad? dice cerramos el círculo y ahí está Dios en medio de ellos y uno se divierte hablando de Dios y convive con amigos y dice ahí está Dios y como tú puedes tocar abrazar saludar a todos esos amigos es la presencia de Dios acuérdense que estamos lo más lejos de Dios posible pero Dios por principio de polaridad es donde estamos más cerca de Dios también porque Dios está aquí entre nosotros y Dios se expresa a través del ser humano cuando tiene estas actitudes coincidentes realizarlo es el objetivo real de nuestro estudio entenderlo y unirse con él en cada paso de nuestra vida por eso es pasito a pasito no puedes aborazarte porque no vas a llegar muy lejos se pueden hacer muchas cosas pero eso no quiere decir que tú estés ganando conciencia de eso al contrario tienes más frentes por donde se te pueden colar ángulos ciegos inconsciencias pues y es más fácil por supuesto trabajar una conciencia a la vez a cada paso ante cada situación escuchas una ambulancia y dices que el rayo verde divino envuelva a ese paciente que llevan allí que llegue con bien que se sane que se cure estás reconociendo una presencia divina sucede algo en el ambiente tú estás todo el tiempo trabajando en ese propósito estás atento de las cosas que suceden de lo que piensas de lo que sientes y buscas expresarlo de la mejor manera posible de acuerdo a tu parque ¿verdad? tus herramientas a lo que vas teniendo hasta que tú mismo te vuelvas esa herramienta entonces hay que expandir a Dios en nuestra vida dar a conocer todas estas enseñanzas es expandirlo salvar salvar quiere decir ayudar a que una persona se libere del enojo del mal de la tristeza de la depresión de la ignorancia eso es lo que quiere decir salvar ayudar enseñar y progresar Dios no se nos puede obligar a nadie y nunca le obliguen a nadie a Dios los padres que llevan a los hijos a los templos a las reuniones espirituales y demás ponen en riesgo la mentalidad de futura de sus hijos ¿por qué? porque un niño tiene su elemental del cuerpo que quiere jugar quiere divertirse quiere saltar quiere brincar quiere ver cosas ¿verdad? quiere ver bonitos salidos de la caricatura y aunque los facilitadores parezcamos salidos de programas de caricatura ¿verdad? de ciencia ficción este no es el lugar para llevarlos porque con el paso del tiempo va a decir la mente del niño va a decir ¿sabes qué? fui a un lugar y me aburrí muchísimo o vi cosas de muy alta vibración y entonces ¿qué pasa allí? pues se quedan traumados y entonces su mente dice esto es igual a aburrido o esto es igual a quien sabe qué cosa y ya se y se pierde ese ese porvenir entonces en los niños eso se llama alienación cuando una persona lleva a una a un menor de edad a que le enseñen y demás sería casi un lavado del cerebro que hay que evitar a toda costa en nuestra vida porque eso no hace bien a nadie una pregunta si adelante yo hago mis servicios y se me acerca mi niña de 6 años ajá mamá ¿puedo hacer oración contigo? ¿eso está bien? exacto porque ella libremente fue y se acercó contigo y te dijo puedo hacerlo contigo yo quiero hacerlo yo ¿cómo es esto? y eso es maravilloso porque es ya la curiosidad este propia de ese ser es su su interior el que está buscando pero ponerle a la fuerza y obligarle y decirle pues como yo hago esto tú también lo vas a hacer ese sería el acto este el error ¿verdad? sobre todo en la conciencia temprana entonces si es súper bueno el primer regalo de Dios es el libre albedrío y hay que respetárselo a todas las personas como todo es estado de conciencia todo lo que nos ocurre tiene que ver con cómo estamos nosotros entendiendo la vida Dios es vida y lo que tú pienses de la vida es lo que piensas de Dios y es hasta donde llega tu mentalidad de Dios entonces si hay personas que piensan que la vida es cruel que la vida es difícil que hay que luchar muchísimo ¿qué pasa? se les manifiesta ese concepto Dios y vida van de la mano por eso uno debe de revisar sus pensamientos ¿qué pienso que es la vida? y más aún ¿cómo me ha ido en la vida? y eso quiere decir la cosecha de lo que tú has pensado por eso nosotros estamos regenerando el pensamiento al respecto de la vida de Dios que la vida siempre nos trae todo el bien que necesitamos ese bien se manifiesta en nuestra existencia la vida siempre nos busca para darnos regalos sorpresas bendiciones que la vida nos quiere bien que somos los hijos consentidos de la vida que todo lo mejor y la prosperidad de la vida viene a nosotros la prosperidad divina la prosperidad de la vida eso es de lo que nosotros nos vamos dando cuenta y por ley todo eso se expresa y necesitamos concienciar ese proceso o esa libertad que tenemos entonces cuando alguien nos quiera obligar a pensar de algún modo decir a vivir de un modo este dominarnos le decimos no lo acepto aunque esa persona estudie metafísica no lo acepto aunque esa persona sea el pipiripau no lo acepto aunque sea este quien te gusta este Shakira no lo acepto aunque te mueva las caderas no lo acepto nada por dominio todo por libertad entonces eso por supuesto son encontronazos porque chicos y chicas del grupo ustedes están trabajando ya con el nuevo pensamiento la nueva era la era de Saint Germain la era de la libertad todo en su vida tiene que venir por libertad por consenso por preguntas diálogo debate platicarlo pues en conjunto todo eso esa es parte fundamental de este tiempo y me perdonan pero la gente apenas está aprendiendo a vivir así la gente no sabe vivir así quiere poner siempre su voluntad por encima de las demás quiere insinuar cosas para que la gente le responda otras cosas y eso en metafísica no lo aceptamos no es parte de nuestra vida no es parte de nuestro propósito por supuesto siempre a cualquier cosa que sea medio como un nubarrón este nosotros vamos a observarlo vamos a desaparecer lo vamos a esclarecer todo eso y eso es por lo cual uno estudia los libros de estudio metafísico tienen que ver con entender más la vida las charlas de estudio es para que nosotros digamos que de esto que estoy escuchando tiene que ver conmigo donde está esto que estoy viviendo ahora y como se me revela lo que yo debo de pensar sentir hacer o como yo he vivido en ese sistema de creencias verdad cada persona tiene el libro albedrío de aceptar estudiar investigar y meditar en Dios como lo tenga a bien por supuesto estamos en un tiempo de la era de la información entonces cada quien le va a entrar como quiera Dios metafísica es un modo de entrarle a Dios de cientos de miles quizás verdad pero es una es una fórmula que está disponible para quien quiera tomarla y así y se respeta quien entre a metafísica y se respeta quien entre y quien esté en otra práctica interior pero es muy importante empezar a concienciar todo esto y nunca juzgar como piensan los demás al respecto estamos en la era de la libertad podemos leer encaminarse solo y espontáneamente a realizar lo que hay que hacer sin la intervención de opiniones y empujes por años a la totalidad del ser es una actitud seria responsable y profunda en la que va envuelto el realizar sin lugar a duda lo que hay que hacer que interesante ser y lo que hay que hacer por el impulso de tu ser esto quiere decir que hay cosas que de pronto vienen a nuestra vida a nuestra mente a nuestra existencia y tu tienes que ver esto es positivo ayuda contribuye y demás ah pues va para adelante entonces allí está todo esto es muy importante que la gente que nos escucha siempre sepa que los grupos en los cuales nos reunimos son grupos que están acá por libertad que están acá porque deciden hacerlo así en su tiempo en su horario disponible porque les gusta metafísica porque participan del grupo porque forman parte de eso y así como no se le obliga a nadie a venir no se le puede decir tampoco a nadie no, no vengas ¿por qué? porque estás yendo en contra de la libertad de una persona y de expresar su sentir su forma de ser y el facilitador siempre está dispuesto digamoslo así a cuando una persona quiere expresar ese ser siendo voluntario con libertad ayudar contribuir siempre hay un horario por ejemplo cuando llegamos a las charlas para hacerlo incluso antes de que sean las actividades pues eso se coordina semanas antes y quien quiera puede hacerlo todo el que tenga el deseo o que sienta desde su ser contactar a un facilitador puede hacerlo eso es libertad nadie tiene los facilitadores de metafísica bueno al menos el que les está hablando no tenemos secretarios no tenemos intermediarios no tenemos personas con las cuales tengan ustedes que hacer una cita ni nada ustedes se contactan con el facilitador y así sea para saludar para bendecir para lo que sea para colaborar por supuesto están siempre abiertas las líneas las conexiones y es así como se van fundando siempre pues estas actividades se van fundamentando en la libertad de cada persona y hay muchas de las veces que lo que te llama que eso suceda es el ser y eso es muy potente eso no tiene una explicación digamoslo así este mental fría al respecto es del ser y es calientita pues es directo desde viene desde allí nosotros estamos siempre juntos con Dios Dios está dentro de nosotros y ese poder tú cuando determinas cómo va a ser tu vida lo usas les tengo que ser muy franco nos hace falta más invertir y usar ese poder porque ya lo tienen ustedes ustedes tienen ese poder del yo soy del ser y como dice la canción del rey su palabra es la ley la ley de la vida es la ley del bien la ley de la armonía y como su palabra es una bendición ustedes todo lo que hablen está en ley ya les he contado la necesidad de hacer berrinche divino ya les he dicho que a Dios no se ofende Dios no se siente mal ustedes utilizando el nombre de Dios que es el yo soy el yo tienen el poder de hacer todo lo que ustedes quieran mientras sea constructivo positivo y ustedes tienen derecho a manifestar todo ese reino todo ese bien y es la hora de ponerlo en práctica para eso son los decretos para eso son los servicios para eso se pone uno a orar decretar el heptario durvidale durvidale para expresar esa voluntad porque si no eso se desvirtúa se des deshilacha en cualquier cosa en cualquier tontería me perdonan que platicamos se desgasta y es momento de poner ponernos así si hay gente tan discordante que usa ese yo soy para dominar a otros para especular para hacer daño porque uno no lo va a usar para dominar con el bien con el amor con la paz es el momento en el cual estamos y es necesario y por más que lo intente nadie puede alejarse de Dios jamás hay gente que se ha creído que se ha ido de la metafísica y uno dice ay que ternura ¿por qué? porque nadie firmó ningún contrato para estar en metafísica y nadie se puede salir de metafísica porque nadie nunca entró porque siempre ha estado presente Dios en nuestras vidas un permiso para ser metafísico nadie lo necesita para estudiar metafísica nadie lo ocupa porque metafísica no es una religión es una filosofía de vida es una enseñanza y cada persona lo puede tomar entonces aquellos que crean este que ya dejaron de ser metafísicos y demás pues les tengo una mala noticia Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos ni los pecadores criminales ladrones narcos o estafadores se les niega Dios la vida la vida tiene tanto amor tanta misericordia porque Dios es perdón y Dios siempre está esperando a que una persona viva de acuerdo a las leyes de la vida que es la ley de paz y armonía un metafísico nunca se mete a juzgar la vida de las otras personas un metafísico nunca se mete en cuestiones de juicios políticos de juicios criminales ni nada por el estilo estamos más allá de todas esas cuestiones Dios es el ser universal y todos formamos parte de ese ser universal y todos tenemos el ser interior o el ser individual en nuestro corazón vive ese poder y nuestro nombre como seres divinos es el ser yo soy en primera persona en presente y en positivo todo lo que tú digas así tú estás usando el nombre de Dios y tú puedes decir yo tengo dinero yo puedo yo voy a lograr esto a mí no me afecta nada del mundo Dios bendice el bien en esta familia Dios bendice el bien en este hogar y tú te pones con eso a dar las bendiciones de Dios porque tú eres Dios tienes a Dios dentro y tienes esa fórmula de acción cerca de Dios la cercanía o lejanía de Dios está determinada por el estado de conciencia que se tiene de él y así son que todos los estudios que hacemos es para acercarnos más a Dios para entenderle más para vivirlo más de cerca y realizarlo más por medio de qué de lo que se conoce como los pilares de la metafísica que son los tres las tres constantes en la conciencia cómo estar constantemente con Dios en nuestra conciencia por medio de estos tres entendimientos entender qué es el ser el ser es lo que es y qué es lo que es lo que existe Dios es todo lo que existe y nosotros somos y existimos y tenemos también el ser divino dentro y por eso tenemos gobierno sobre los elementos sobre la manifestación sobre la vida y eso toma su tiempo porque hoy hoy vimos que Dios es esta pantalla pero al rato vamos a ver otra casa otro lugar y reconocer el ser en todo donde estamos la existencia de todo lo que estamos haciendo los siete aspectos de Dios por supuesto son los siete rayos desconocidos en metafísica y hay que ahondar en Dios y descubrir a Dios como amor uno puede decir yo soy el amor divino y puede decirlo y ser muy lindo pero el descubrimiento y el entendimiento de qué es eso es como eso tú vas estando más cerca de Dios te vas sintiendo amado y que amas y así y así con los siete rayos eso comienza por supuesto con los decretos y al final los siete principios universales por supuesto reconociéndolos entendiéndolos sabiéndolos de principio a fin viviendo el mentalismo la causa y el efecto la vibración el ritmo la polaridad la generación y la correspondencia allí estás que tú estás conociendo las leyes que vienen de la ley del ser la ley del uno y todas esas leyes sirven para que nosotros encontremos a Dios o encontremos el ser y permanezcamos cerca de él más aún el señor Gautama dio los ocho elementos que son es un checklist para ver verificar diariamente para estar en esa conciencia recto pensar recto hablar recta acción que no haya ningún motivo turbio detrás un miedo un temor a la gente no sé pero en estos tiempos se le siente a la gente cuando hace algo por miedo luego luego salta la rana y tú vas a aceptar que alguien venga a para que hagas algo por su miedo no porque si actúas tú con base en el miedo de la otra persona te sumas a ese miedo recto modo de vida por supuesto hacer trabajar en algo que ayude la autoconciencia de las personas es fundamental recta aquí está uno, dos, tres, cuatro recta meditación todos los días meditar todos los días decretar todos los días estudiar recto entendimiento recta observación todos los días observar lo que hacemos cómo nos sentimos recta comprensión es el estudio es cómo vamos asimilando lo que observamos lo que entendemos y todos los días esforzarnos recto esfuerzo si tú con base en esa cercanía pues te vas a ir apuntalando más a Dios llegando más a Dios purificando tus vehículos inferiores llegas más a Dios todo esto tiene que ver con tener siempre a Dios en nuestra vida dudas hasta acá entonces vamos a proceder a unas pequeñas sugerencias metafísicas metafísica no hay votos no no hay mantas no hay juramentos no hay este así como no hay condenaciones para lo negativo no hay cosas que te apeguen a algo en específico estamos en la era de la libertad es un tiempo en donde reconocemos el principio de impermanencia o el principio de vibración que todo se ¿qué? todo se mueve todo cambia todo está todo el tiempo transformándose nuestra vida de hoy no es la misma que la vida de ayer nada en absoluto somos nuevos nuevitos nos reconocemos porque de algún otro modo pero ¿qué hice ayer? ya no me acuerdo somos distintos somos distintos cada día entonces es muy importante ese reconocimiento para saber qué es de verdad lo que conviene qué es lo que atenta contra nuestra vida si no existe la condenación si no existe el pecado lo único que existe es la ignorancia esa ignorancia produce apego produce deseos erróneos y eso es lo que produce que el ser humano sufra pero quítenle poder a todo lo demás lo único que necesitamos es entendimiento comprensión que se nos revele y por eso estamos acá y estas sugerencias lo que sí van a ayudar es a que nunca pongamos digámoslo así nunca hagamos daño en contra de nosotros mismos que es el único daño que podemos hacer en este mundo no le podemos hacer daño a nadie porque no existen los otros y eso comienza por supuesto con todos los textos de estudio y en la metafísica no hay reglas mandamientos votos ni juramentos lo único que está prohibido en metafísica es odiar tener resentimiento contra alguien hablar mal de alguien eso lo único que sucede es que esa persona se saca a sí mismo de metafísica porque no coincide con la vibración del amor del perdón que tiene un conglomerado de estudiantes el solo hecho de intentar cumplirlos sería el primer paso a la hipocresía espiritual y a la falsa decencia pues la mente humana inventaria inventaría de inmediato cómo disimular sus faltas y aparentar que no falla en nada como ocurre en muchas religiones y así surge algo nefasto la doble moralidad si no existen esos aspectos nunca puedes caer y nunca estás tentado nunca viene la tentación porque no generas un polo que luego tenga el otro porque que tú digas no pues yo soy muy recto cuando andes choquito vas a ser el peor de todos y es pura idea mental ustedes sabrán para estas alturas que una persona que se cree culpable o pecador o pecador aunque no haya hecho nada nunca que tenga que ver con eso en automático se vuelve culpable y pecador creer eso es volverte pecador y recibir todo eso es fortísimo entonces estamos en un parteaguas por supuesto de la de la conciencia ¿por qué? porque en metafísica sabemos que estamos ante una religión que no es religión ¿por qué es religión? porque te enseña todas las pautas y que tengas todo el entendimiento y todos los fundamentos de por qué se hace cada cosa a nivel interno y con base en la conexión en lo superior pero nunca se toman cuestiones este ¿cómo se dice? este capítulos o ámbitos que te que te sellen en alguna cosa esto lo haces por libre voluntad te sumas y participas de esto y vives del mejor modo por libre albedrío y ahí está el número 7 si en realidad hay algo que se pueda acercar a lo que se conceptúa como leyes son los 7 aspectos de Dios eso es lo que elegimos en metafísica apegarnos y aferrarnos a los 7 aspectos de Dios que son los 7 rayos a la bondad a la sabiduría al amor a la salud a la purificación a la belleza a la libertad y a la prosperidad eso sería digámoslo así lo único del cual el metafísico está metido los 7 principios universales también sumados a todo eso y el pecado sería transgredir alguno de ellos pero esto no es algo que se impone ni se mide o sea nadie nunca va a tomar eso existen 5 errores que cometemos contra nosotros y que impiden nuestra autoconciencia el número de uno de ellos sería la drogadicción ¿por qué? porque destruye la posibilidad de entender si uno de los puntos fundamentales de Dios es para vivir con Dios conectado con Dios es cuánto entiendes de Dios cuánto te compenetras con Dios entonces allí sería el primer punto que estás impidiendo porque hay sustancias tóxicas que impiden el reconocimiento de la realidad número 2 bueno todo lo más limpio posible todo lo más pulcro posible en nuestra vida sería uno de los principios ¿verdad? no te adulteres no cambies no te dejes intoxicar por nadie ni por una sustancia ni por una persona ni por una cuestión eso lo tendríamos que observar muy claramente hay veces que vienen oportunidades o que hay una persona un trabajo una posibilidad que nos mueve el tapete y dices ay que me mueve ese tapete y me llama y te emocionas te excitas por esa posibilidad y ¿qué pasa? te sales te adulteras porque te sales de ti y es justamente también esa situación ¿verdad? que es fundamental el alcoholismo nubla el discernimiento el sentido común y la razón no se pueden tomar decisiones en un estado etílico nadie debe ser causante del consumo de inconsciencia en los demás es incompatible con la enseñanza espiritual el consumo y el comercio del alcohol ¿por qué? por que necesitamos un recto modo de vida y un recto modo de vida es hacer que las personas se eduquen lo contrario al alcohol es la educación son los libros son que la gente aprenda comprenda estudie etcétera etcétera entonces sería incompatible sería ahí sí que incongruente una persona que está dando conciencia a las personas y al mismo tiempo haciéndolos inconscientes entonces no va por allí el asunto ¿verdad? necesitamos siempre estar bien sintonizados bien claros con la posibilidad siempre de luz en nuestra vida y se necesita esa claridad para poder tomar decisiones la mitomanía ¿verdad? que es la vida de enredos intrigas angustias y malestares no va con metafísica en metafísica no usamos sobrenombres no somos anónimos no somos este personas que publicamos en un grupo y luego nunca sabes quién está detrás qué intenciones tiene no hacemos nada subliminal o sea que escucha esto subliminal para que este consigas esto ¿por qué? porque no sabes qué es lo subliminal que de verdad está allí detrás en metafísica transparentamos todo qué cómo se hacen las charlas de cómo se sostienen quiénes son los que dan las charlas este de qué se trata todo esto todo eso está transparente para todos clarito y todo el mundo puede saberlo y verlo tal cual entonces eso es lo que se busca en metafísica estar transparentes no engañarnos a nosotros mismos tu vida privada no la tienes que por qué andar diciendo con con nadie me refiero a la transparencia de tu existencia de tu vivir de tu día a día ¿verdad? y en este caso de tu modo de vida no tratamos de aparentar nada en metafísica es como es ¿verdad? por eso a veces pues en las reuniones o en las actividades salen cosas pues de reales ¿verdad? casos de la vida real ¿verdad? ¿por qué? porque no estamos tratando de mantenernos y decir somos de este modo y así solemne nada de eso ¿verdad? no, no, no lo que va en contra de la armonía y la felicidad como la depresión la angustia la limitación o la imposición no viene de Dios no es la verdad y la gracia no está allí la mente es creadora y hacedora de ilusiones inventa ver paz donde hay guerra satisfacción donde hay carencia belleza donde hay fealdad salud donde hay enfermedad fortaleza donde hay debilidad tan culpable de la mentira es quien ordena decirla como quien la dice no somos optimistas en metafísica de todo va a estar bien sientan su presencia divina y ahí todo estará bien eso no existe acá acá afrontamos las necesidades que tiene el ser humano vamos directamente al bienestar de la conciencia a trabajar desde aquí todos los puntos donde está el error mental o el origen del error es en la mente allí es donde hay que trabajar todas las cuestiones que se estén expresando en nuestra vida y por supuesto cada uno de nosotros tiene que hacer su propio trabajo en ese respecto no hay salvadores tú te salvas a ti mismo te trabajas contigo mismo en otro de los de los cinco daños que se puede hacer una persona es cometer crímenes por supuesto eso daña su propia existencia queda marcado por vida bajo esa situación y por supuesto en metafísica sabemos que la vida es indestructible una persona que le hace daño a otra en realidad no está tentando contra su vida ni contra su yo soy y demás es contra sí mismo el asunto entonces muy importante otro de los daños que se puede hacer uno mismo es el robo lo que a una persona le corresponde por derecho de conciencia nadie se lo puede quitar ni robar y si alguien lo intenta la persona lo recuperará entonces en realidad el que roba nunca queda satisfecho y siempre viene alguien que le quita aquello y siempre están perdiendo más cosas ¿verdad? de lo que según esto ellos toman los amantes de lo ajeno ¿verdad? cuando algo que tenemos en el plano físico posee su correspondencia a nuestro cuerpo causal si lo perdemos o es robado como tiene internamente su contraparte nosotros lo recuperamos de alguna manera siempre viene algo que nos nos retribuye nos va bien salimos todos contentos y felices para siempre tenerlo en cuenta dice don Rubén Sedeño a un alcohólico drogadicto fumador se le tiende la mano se lo ayuda se hace todo lo posible para que se libere de esos vicios eso es un deber pero es imposible que ellos y las personas que comercian o favorecen directa o indirectamente esos vicios reciban la radiación para expandir la enseñanza espiritual en su total pureza y poder aunque lo intenden y todo eso es vibración recientemente conocí el caso de una persona que tuvo acceso a las charlas de metafísica y cuando se conectó con metafísica pues toda su vida se catapultó su pareja sucede que si andaba en algunos pasos inconvenientes de los cuales hemos mencionado y el sueño de esa persona era que su pareja volviera seguían siendo pareja simplemente la vida les había separado este pues porque la policía andaba allí buscando a la pareja pero ella hizo su decreto con oración científica y todo para que su pareja volviera en ley y en armonía para todo el mundo y demás y que creen un día tocaron a la puerta y era su pareja volvieron a vivir en la misma house pero y ahí viene el asunto como todo es vibración estar en contacto con personas que tienen estos atentados contra sí mismos en realidad produce que la vibración también se le pegue a la persona y entonces al poco tiempo volvió la policía y como su decreto era que quería estar con su pareja tuvieron que andar siendo perseguidos por todo el país forajidos y todo su bienestar que había logrado toda su paz mental todo eso ¿de qué le sirvió? de nada por falta de recta observación ¿verdad? recta comprensión en uno de los ámbitos aquí ¿y cuál es el asunto? pues que nada ya no puede estar en paz y no puede estar en esa casa donde quería vivir con su pareja pues porque una cosa iba en contra de la otra quería paz pero en realidad la vida con esa persona por la vibración de esa persona no iba a traer paz entonces son cuestiones que son de pura observación de la vida chicos si ustedes empiezan a observar la vida los principios el reconocimiento del ser los siete rayos van a aprender de la vida muchísimo y van a poder ser profetas van a adelantarse a los hechos antes de que ocurran van a poder ver las causas y van a poder decir y saber cuáles van a ser los efectos para ustedes o para otras personas no se metan en la vida de los demás pero la vida de los demás nos enseña a no cometer errores también y bueno pues a todos esos seres hay que bendecirles su bien amarles respetarles y todo dudas todo clarito entonces si les parece bien con base en esto que hemos realizado el día de hoy vamos a realizar nuestra práctica de la donación para cerrar pues estas actividades que hemos llevado a cabo durante tres días acá les avisaremos del próximo curso de metafísica hay un grupo de whatsapp que se pueden acercar aquí con Mariah para que se les sume y que se enteren de las próximas actividades y si les parece bien pues vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha que es la mano del poder del poder de dar y podemos colocarla a la altura de nuestro corazón que es donde se expresa la vida la conciencia la llama triple y podemos decir amada presencia de vida yo soy un ser próspero que expresa la prosperidad y la vida ilimitada que Dios quiere para mí que se haga su voluntad y no la mía yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida de toda la riqueza que me pertenece que me pertenece a un lado del Padre antes de que este mundo existiera yo soy abriendo todos mis canales es un ministro ilimitado que se precipita ahora para mí y para todos así es y así será que la llama violeta envuelva toda apariencia ajena a la buena economía al flujo ilimitado de bienes al mercado libre a la provisión ilimitada para todos gracias Padre gracias Padre y que así es y así es tomamos una respiración suave profunda balanceada hay una bolsita que les voy a pasar para que puedan tenerla y pasarla a las demás personas y realizar todo este este trabajito metafísico vale pues muchas gracias por su participación en estas actividades seguimos comunicados para pues todo lo concerniente a las actividades metafísicas como les dije vamos a iniciar el próximo curso de Jesús el Cristo la próxima vez que nos encontremos por acá hoy estamos cerrando este de solo Dios basta y bueno seguimos actualizándonos también con los decretos de Connie Méndez y los servicios Dios bendice la provisión ilimitada de todos gracias Padre que así es gracias conmigo abeto ahora m conmigo m conmigo Gracias por ver el video.